Usted no tiene que cerrar nada, pase la llave, que esa llave no le pertenece, salgase de la casa ¿Y qué es lo que usted va a hacer ahora? Poniéndole la mano a cosas sin permiso mío Usted no tiene derecho ni de tomar ni de comer nada Mira, podemos solucionarlo, ¿qué es lo que ella tiene que dejar de hacer? ¿Qué es lo que ella...? Yo te dije cuál es la solución, no te quiero escuchar más Te dije cuál es la solución, o ella o yo Mami, yo sé que usted me ha pagado la carrera de ingeniería Y que se ha sacrificado por mí un montón Pero este trabajo que yo tengo ahora No me está dando para mantener mi esposa y para mantener mi hogar Y usted sabe que la casa ahora mismo está en la renta tan bien fuerte Cuando estoy, no me está yendo bien, es la verdad Yo sé que usted ha hecho mucho por mí Pero yo quisiera pedirle, por favor, si usted puede, claro está, si está en sus posibilidades De que usted me pague la maestría Es una ayuda que le pido de corazón, por favor, mami Ayúdeme, por favor, ayúdeme Ayúdeme, por favor Bueno, mi hijo Que usted consiga un mejor puesto Y después de ahí, pues entonces, tú me ayudas a pagarla O te queda, continúa pagándola tú Porque ahora mismo, ya mis ahorros se agotaron Tú lo sabes bien Tranquila, mamá, óigame, óigame, yo se lo prometo Que desde que yo pueda, voy a hacer todo mi esfuerzo para ayudarla a pagar Y tranquila, pues que a mí vea que yo Guau, como usted, yo creo que no hay nadie en este mundo Usted me ha... Cuenta con mi apoyo Usted me ha dado tanto, Dios mío Cuenta con mi apoyo Yo te amo Tú sabes que sí, mi amor Y sí, tú eres lo único que yo tengo Y imagínate qué más yo podría hacer Mañana mismo voy al banco Mi gracia, mamá Mi gracia, yo la amo Gracias, mi amor Mi gracia, mi gracia, yo la amo Doña Luisa Doña Luisa Doña Luisa ¿Qué fue? Levántese, ¿qué me pasó? Párese, por favor Venga para sentarla ¿Qué me pasó? Ay, santo Dios Siéntese ahí Siéntese Doña Luisa Doña Luisa Mire, lamentablemente Nosotros vamos a tener que prescindir de su servicio Porque nosotros no podemos estar en esta... Ya va la quinta vez que a usted le pasa eso Que se me desmaya en medio del trabajo Lamentablemente Nosotros vamos a tener que chequearse al médico Nosotros no podemos seguir así No, mire, señor Eso no va a tener a nosotros una situación Pues seguro que yo no me desayuné bien Bueno, nosotros lo sentimos mucho Pero nosotros no podemos seguir cargando con eso No, mire... Lo siento mucho Fue que yo no me desayuné bien Pero va a tener... No va a tener que ir a chequearse al médico Nosotros no podemos seguir con usted No podemos seguir en eso, lamentablemente Pero déjeme explicarle Mire, ten... Yo le dije ya Mi punto de vista Lamentablemente no puedo hacer nada por usted Es la quinta vez que le pasa eso Mire, por favor, mire Eso fue que yo no me desayuné bien Yo me voy ahí a chequear al médico Sí, pero usted no me puede votar así Por favor, mire Yo tengo mucho compromiso Lamentablemente Yo tengo muchos años trabajando para ustedes Nosotros no estamos en condiciones ahora mismo Para dar prestaciones laborables ¿Cómo que no? Lamentablemente Y, pero... ¿Qué va a pasar con mis prestaciones? Y todos mis años que yo tengo De esfuerzo aquí, de trabajo ¿Usted no me puede decir eso qué? Que ustedes no me pueden ayudar con mis prestaciones Bueno, no sé qué decirle ahora mismo Porque imagínese usted No sé qué decirle Por favor Eso no está en mis manos ahora mismo Por favor, mire Ayúdeme ahí, por favor Mire, no me despache Que yo le, yo le, mire Yo le aseguro que yo voy ahí al médico Que me ponga un tratamiento Es que esa no, esa no es la actitud Nosotros no podemos asumir ese compromiso suyo Porque usted ya van como cinco veces Que se me desmayen en medio del trabajo Entonces, lamentablemente Nosotros no podemos continuar en eso Trate de ver lo que usted va a hacer Chequense el médico O vaya a ver lo que usted va a hacer Mire Está bien, yo ahora me voy Pero eso no se va a quedar así Yo voy a hablar con mis abogados Yo voy a hablar con mis abogados Porque yo no puedo dejar todos mis años Perdidos así por así Bueno Haga lo que usted quiera Porque lamentablemente Esa manera Va Hola Dígame Yo quiero ver a mi hija Su hija no está ahora Pero Y en qué momento yo podría volver Porque yo cada vez vengo Yo nunca lo veo No lo sé No está aquí ahora Pero mire Dios mío ¿Qué estará pasando? No es posible que no me encuentro No es posible que no me encuentro Molestando ¿Qué es lo que usted quiere? Mírame, por favor Llámame a mi hijo, por favor Miren Que yo necesito No está aquí Váyase y no moleste Pero ¿por qué tú no me lo quieres dejar ver? Porque algo está pasando Yo tengo mucho viniendo Y mi hijo nunca lo veo No tengo que dar explicaciones Simplemente le estoy diciendo Que su hijo no está aquí Para que usted no moleste Y se vaya Yo quiero ver a mi hijo Le dije que no está No moleste Hijo Hija Dios mío ¿Qué yo voy a hacer Para poder ver a mi hijo? Qué bueno que lo encuentro Cinco veces me han mandado El aguasí del banco Y usted siempre una burla Y siempre que va Un año Que no paga un centavo Y cree que ya Se va a quedar aquí en la casa Míreme Escúcheme bien Yo soy representante del banco Y vine Le estoy hablando pacíficamente Pero no se confunda conmigo Hoy se me sale de la casa Mire señor Yo sé que a usted No le interesaría mi vida Pero mire A mí me sacaron De mi trabajo Y no me dieron Mis prestaciones laborales Me dieron Sacaron sin nada Yo no tengo nada Yo no tengo aquí En pedirle Yo no tengo para dónde ir Entonces cuando usted fue al banco Usted dijo eso allá Que si la dejaban Si se quedaba sin trabajo Que no iba a pagar ¿Qué fue lo que usted dijo? Que caía enferma Usted lo que puso en garantía Fue su casa Dígame si se sale O la saco de la casa Por favor Tenga compasión Yo no tengo ninguna compasión Míreme Se me sale de la casa Le dije Por la buena No quiero actuar con la fuerza Dígame Yo me voy a salir Pero miren Déjame por lo menos Un caguito de lo mío Por favor Tiene 30 segundos Aquí le espero 30 segundos Para que busque Lo que tiene que buscar Sabe bien Que es algo pequeño Que no me puede sacar Nada de la casa Muévase Muévase O pero la gente Va al banco Con la carita Muévase Y sueñita Y dementante Y firman sonriendo Y ahora vienen De que hablarle A uno quejita Como que uno muchacho Que no me venga A mi con carita De yo no fui Que tiene que salirse De la casa Ahora mismo Muévase doña Muévase Que es lo que está pasando Usted no tiene Que cerrar nada Pase la llave Que esa llave No le pertenece Sálgase de la casa Como que le pertenece La llave ya Carmen Parece que no está aquí Carmen Ay pero que desespero Ese Ay Carmen Hola Carmen Dígame Luisa ¿Hay usted por aquí? Ay Carmen Yo vine a pedirte Un favor ¿Qué favor? No tengo para donde ir Me desalojaron De la casa Porque la perdí Con el banco Tengo mucho Que no veo a mi hijo No tengo más nadie Carmen A mi favor Déjame estar unos días Aunque sea mira Tres días aquí Yo te juro Que después de tres días Ya me voy Óyame Aquí no hay espacio Para usted Primero Y lo segundo Es que me voy de viaje Tengo las maletas recogidas Así que aquí Usted no puede estar Yo lo siento mucho Por donde vino Se puede ir Ay Carmen Yo pensé que contaba Con usted Pero Yo le juro Mire que yo no la voy a molestar Es solo que ya está cansada De yo tanto andar en la calle Y esos no son mis problemas Luisa Usted no entiende Que no puedo No puedo Está bien Se puede retirar Por donde vino Muchas gracias Dios la bendiga Carmen Amén Pero y que lo que se cree La anciana esa Que le dé espacio aquí Será ya familia mía Por verdad Dígame Dios mío Pero ahora viene ella Toda cochina ¿Qué usted quiere ahora? Por favor Yo quiero ver a mi hijo Por favor No me lo nie Mire Su hijo trabaja demasiado Y no está aquí Para hablar con usted ahora Si usted le quiere decir algo Dígamelo Y yo se lo digo Pero no Pero no ¿Qué es lo que pasa? Mijo Mamá Mamá Yo te necesito Mi hijo Pero ¿qué ha pasado? Mamá Yo te necesito Mi amor Dios mío ¿Qué es lo que pasa? Me mata ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ha pasado muchas cosas Mi hijo Yo no tengo para donde ir Yo perdí la casa Entonces no tengo Venga 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 Para acá Venga Venga Vamos a hablar aquí Venga Dios mío Santo Dios Pero mamá Pero Dios mío Y cuénteme Venga Présteme esos bultos Dios mío ¿Y qué fue lo que pasó? Santo cielo ¿Y por qué usted está así mamá? Venga Cuénteme Cuénteme Tranquila Tranquila Ay Dios mío Mi vieja preciosa Ha pasado muchas cosas Mi hijo Dios mío Mira Perdí la casa Me enfermé en el trabajo Me agotaron Sin mis prestaciones No tengo donde ir Mamá Pero por qué no me llamó Por qué no me llamó Yo estoy aquí siempre ¿Por qué no vino? Porque yo venía siempre Y tu esposa te negaba Que tú nunca estabas aquí ¿Eddy se negaba? Pero yo Yo fui donde una amiga Y tampoco me pudo socorrer Ayúdame mi hijo Ayúdame Yo no tengo a más nadie Mi hija Si no tengo a más nadie Tranquila mamá Mi casa es su casa Mamá Usted sabe que yo estoy Para ayudarla Usted sabe que yo No me voy a dar a torcer mamá Mi casa es su casa mamá Tranquila mamá Tranquila Yo le voy a llamar a mi esposa ¡Eddy mi amor! ¡Eddy! ¡Eddy mi amor! Mira Ay Dios Mamá está pasando Por una mala situación Ahora mismo ¿Qué caso quiere que yo haga? Vamos a ayudarla Acomódala en una habitación Tenemos muchas habitaciones aquí De sobra Están vacías No están haciendo nada Tú puedes acomodarla en una habitación Y hasta que ella se recupere Henry Ten compasión por favor Ayúdala Por favor Ay hijo Pero voy a agradecer Bueno pero ya Venga para mostrarle su habitación Ve con ella mamá Ve con ella Con la de mi hijo Que es que no tengo a mano Tranquila Nadie Tranquila mamá Tranquila Todo lo vamos a solucionar Tranquila Deje esa ahí Que él le ayuda Está bien mamá Tranquila Yo le ayudo Venga pasa Mamá Mamá Oh Dios Santo Dios Miren Hay una cama Si pero no se me emocione mucho Porque usted no va a dormir en la cama Yo le voy a traer Donde que usted va a dormir ahora Mire Ahí usted va a dormir Muy cómodamente No se me aterré Va a acostárseme en esa cama E ensuciármela Toda cochina Usted Mire Acomoda su cochincito Ahí Sin almohada Y sin nada Usted duerme ahí Y ya De acuerdo Ok No se acomode mucho Que necesito que me ayude a limpiar Ok Gracias Ay Ay estoy cansada Ay Pero aunque sea esto Señor Ay Pero Ay mira Pero fue que se durmió La vieja cochina Esta miren Párese de ahí Párese media ahí Muévase Que yo le dejo a usted Que usted no vino a acostarse aquí Que tiene cosas que hacer allí Muévase Párese Párese La paro Párese Que tiene que ayude a limpiar Párese Yo no sé Que fue lo que me trajo Este hombre a mi Para la casa Póngase la chancleta Y muévase Aparte de venir a molestar Para acá No sirve para nada Camine Camine Muévase Dios mío Muévase Mire Espere Mía ¿Y qué es eso? Ropa Aparte de Sucia Ciega Y bruta Ropa Para que lave O se la piense comer Yo no puedo lavar Porque usted sabe Que yo estoy enferma No podía lavar Porque usted no vino Ni a sentarse Ni a tarde En un risor Y nada por el estilo Usted la lava Muy bien Y cuidadito Si me la manche Y no le ponga la mano A nada de la cocina Con su mano toda cochina Es que yo no puedo lavar No podía O quiere que la eche para la calle A que usted hace lo que yo diga Y punto Muévase con eso ¿Y dónde la lavo? Vaya para el río Para allá Cuando usted vivía A lavarla En la lavadora O si la quiere la va a mano Bruta Y cuidadito Si la mancha Ay mi hijo Ay si yo se No vengo Para esta casa Fema Yo no puedo Ponerle la mano A los detergentes ¿Y qué es lo que usted va a hacer ahora? Poniéndole la mano a cosas Sin permiso mío Usted no tiene derecho Ni de tomar Ni de comer nada ¿Qué usted quiere? Era tomarme un poquito de jugo Usted lo dijo o era Porque usted no va a beber nada Y quítese de mi presencia Vija freca Muévase De que a tomar algo Ay Dios mío Qué hambre Ay 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 no sé qué hacer Tengo diez días Esta casa Ha sido el cabario Más grande de mi vida Ni duermo bien Ni he podido comer bien Ni nada Yo me quiero ir de aquí Ay 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 Uff Qué cansado estoy Amor llegué ¿Qué mi amor? ¿Qué? ¿Pero esperándote a ti Estaba yo aquí? Qué bueno que llegaste Es que lo que pasa mi amor Que no me aguanto Con tu mamá aquí en la casa Quiero que se largue Espérate Espérate mi amor Tranquila Calmate Mira mi cielo No me pongas la mano Recuérdate que esa es mi madre Recuérdate No me importa que sea tu madre Yo no puedo convivir con tu madre No puedo tener privacidad No me puedo mover para ningún lado Porque donde quiera que la veo a ella Me incomodo Mira todo tiene una solución mi amor Todo tiene una solución Vamos a solucionarnos ¿Qué es lo que pasa con ella? La solución es Que ella se vaya de la casa O es ella O soy yo Y no te quiero escuchar más O ella o yo Hedy escúchame Escúchame Mírame Mírame mi amor Óyeme Óyeme Tú no me puedes hacer eso A mí Te dije Tú sabes que mi madre No entendió la mano Cuando nosotros más lo necesitábamos A ti no a mí Porque yo no soy familia de ella Mira Cállate No me diga más nada O es ella O soy yo Calmate Recógen a mí Mírame vos No, no, no Espérate Tú sabes Mira Podemos solucionarlo ¿Qué es lo que ella tiene que dejar de hacer? ¿Qué es lo que ella? Yo te dije cuál es la solución No te quiero escuchar más O ella o yo Tú decides Escúchame mi amor Escúchame Mírame Mírame Vamos a solucionarlo De una mejor forma ¿Qué dije? ¿Cuál es la solución? O ella o yo No te quiero escuchar más Eddy, mi amor Escúchame Dios mío Mamá Dios santo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mamá Dime mi hijo Hola Ya llegaste Mi amor Mamá Tengo algo que decirte Dime mi amor ¿Qué pasa algo mi cielo? Lamentablemente Yo no la voy a poder tener aquí mamá No Con mucho dolor de mi corazón Lo digo Pero mire Mire yo Yo sin Eddy Yo no puedo vivir Yo siento que yo me muero Yo preferiría estar muerto Que vivir sin ella Y ella me dio a coger Entre ella y usted Y lamentablemente mamá Mi vida sin ella No tiene sentido Está bien mi amor Perdóneme mamá Perdóneme Perdóneme Se lo ruego que me perdones No hay problema Pero en este momento Pero en este momento de mi vida Yo no tengo más ocio mamá No tengo más ocio No tengo la fuerza Crisate mi amor Cálmate Mira Yo te doy las gracias Por los diez días Que duré aquí Y también te pido perdón Porque yo sé Que tú tienes que tener Tu espacio Quizá En un momento De desesperación Pensé en ti Pero no hay ningún problema Mi amor Cálmate Yo te quiero Yo te quiero mi amor Lo malo es que No tengo nada Tampoco que darle mamá No importa mi amor Nada No te preocupes Yo voy a buscar lo mío Y me voy Salud 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 Oh, señora ¿Y con quién usted anda? Ay, perdóname No, tranquila, tranquila, tranquila ¿Qué le pasa? ¿Qué me caí? Es que estoy cansada De tanto caminar Ay, Dios mío Ay, pero qué pena Usted podría ser mi madre Ya no he comido nada Tengo mucha hambre Ay, pero venga Parece que es ahí Parece que es Yo he pasado un proceso Muy fuerte Ay, Dios mío Venga, yo la ayudo Venga, parece Cuidado, cuidado Ay, Dios mío Miren Yo vivo aquí arriba Si usted quiere Conmigo, venga Para que se limpie Un chin la cara Y yo le doy de comer Sí Vamos Venga, con cuidado Ay, Dios mío Suba por aquí Cuidado Venga Siéntese ahí No se preocupe Ande Y dígame usted sola Por estos lados Es que Yo tengo un hijo Pero él me ha abandonado Ay, Dios mío Y yo perdí mi casa Me sacaron de mi casa Y yo no tengo a nadie ¿Y cómo va a ser que Después de usted darle la vida Darle tamaño Él va a pagar así con usted? Él me abandonó Y yo nunca me he vuelto a saber de él Miren, tranquila Yo vivo sola Trabajo Entonces a veces no me da el tiempo Para hacer algo aquí en la casa Mira qué vamos a hacer Yo tengo una habitación ahí Que está disponible Usted se puede quedar aquí en mi casa De verdad Sí, yo le voy a pagar Usted me ayuda con lo que sea Que haya que hacer Sí Y no se preocupe Yo le ayudo Yo le ayudo Muchas gracias Y no se preocupe Muchas gracias Que Dios me la bendiga Que su vida va a cambiar A partir de ahora Gracias, gracias Se le nota que no ha comido nada Sí, tengo mucha Entonces yo le voy Y le busco algo de comer Y algo para que se cambie Sí, gracias Ay, Señor Ay, Señor Gracias, Señor Y me mandaste un ángel Doña Luisa Mira, ahí está el pago Ay, muchas gracias Y descansó un poco Que tampoco es para que Esté haciendo todo estrictamente Que yo no estoy cansada Pero doña Luisa Mire, yo le he dado días libres a usted Y le he dicho que vaya y visite Lo que usted quiere Y usted no sale ¿Por qué? Es porque Yo le he dicho que Yo no tengo más nadie Solo un hijo Y yo no sé más de él No sé Pero usted no tiene No he sabido nada de él ¿Usted no tiene otra persona Aparte de su hijo? Yo no tengo más nadie Yo Estuve en la casa de mi hijo Pero Su esposa no me quería Y lo puso A elegir entre yo y yo ¿Y él se quedó con él? Yo duré 10 días Y en su casa Sí Me dio De locura Y yo para que no perdiera a su esposa Preferí irme Y usted no Usted no trabajó nunca No sé No sé Mi hijo es ingeniero Y necesitaba hacer una maestría La hipoteca Y al sacarme del trabajo No lo pude seguir pagando La perdí Y a pesar de todo lo que usted hizo Por su hijo Mira como él le paga Mire Ya con la situación de su trabajo Vamos a poner cartas en el asunto Yo la voy a ayudar Para que usted recupere Todo lo que a usted le corresponde Porque eso es una falta gravísima De la persona que a usted la corrió Y más en la situación en la que usted estaba Entonces cuente conmigo Y con todo mi apoyo Que usted va a recuperar Todo lo que es suyo Ay, cómo no quererla Cómo yo no quererla Muchas gracias Por todo su apoyo Y por toda su ayuda De hacer Todos los papeleos necesarios Para que en esta misma semana Podamos llegar allá Bien Gracias Puede confiar en eso Gracias señora Gracias Y vamos Descansa un poquito Ay, eso te un ángel Muchas gracias Saludos, buenas tardes Soy la licenciada Torres Y vengo en representación de la señora Luisa Por una demanda de 3 millones de pesos ¿Qué? Por motivo de que usted La despidió Sin ninguna consideración Ni justificación Ya que usted sabía La situación de la señora Y que estaba enferma Y a pesar de todo También sus prestaciones laborales Así como lo oye Aquí están los papeles Por si le interesa verlos Que toque esta puerta Dígame señora Buena Yo busco a mi hijo Su hijo no está aquí ¿Cómo que no está aquí? No, ya se ¿Y usted qué hace En la casa de mi? Aquí hay un nuevo hombre Ahora Ya su hijo no está aquí Ven mi amor Dígame Yo estoy buscando a mi hijo Su hijo no vive aquí ya ¿Y ese hombre ¿Qué hace en la casa de mi hijo? ¿A usted qué le importa? Yo le estoy diciendo Que su hijo no vive aquí ¿Qué usted quiere saber? ¿Pero cómo que no me importa Esta casa es de mi hijo Y tú tienes un hombre ahí? Era de su hijo Porque ya no lo es Yo me quedé con todo lo de su hijo Porque es un inútil Y bueno para nada Y ahora la dueña de la casa Soy yo Eso lo veremos Pues está en veremos Sí Pronto nos veremos No te preocupes Bueno para dónde Eso no se queda así ¡Ay! Estoy cansada Dios mío Cuanto he caminado Señor Mire ¿Por qué te ha visto Esa persona aquí? No ¿Por aquí no? Seguro Míralo bien No No Muchas gracias Gracias Ay Dios mío Ay Dios mío Estoy tan cansada Señor Buenas tardes Mire Yo ando buscando A este muchacho Mire Mire la foto Mírala bien Usted no lo ha visto Por aquí Yo estoy cansada De andar Sí, sí Por eso hombre Yo siempre lo veo Siempre lo voy a cruzar Para allá Con una botella A la mano Para allá Míralo bien Sí, sí, sí Siempre cruza Para allá ¿Cuándo fue la última vez Que te lo vio? Eso fue ayer a la tarde Ay Dios mío Ay gracias Señor Para allá Para allá Para allá Ok, gracias Ok, ok Amén Ay mi hijo Señor Ayúdenme a encontrarlo Padre ayúdenme Ayúdenme a encontrarlo Ayúdenme a encontrarlo Mi hijo Mi hijo Mi hijo No lo puedo creer Hijo 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 Mírame 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 mi amor Mamá No te la condiciones Mi amor Párate Mamá Esa mujer Me lo quito todo Todo Mi amor Toda esa mujer No te preocupes Es una traicionera No te preocupes Mi amor Mira No importa No te preocupes Que ya estamos juntos De nuevo Yo te prometo Yo te prometo Que ahora vas a ser diferente Mi amor De que baño Todo este sangre Señor Vámonos Sueta eso Sueta Bota eso Mi amor Bótalo Vámonos 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 Mami, ay mami, mi mamá, mi vieja preciosa ¿Cómo no agradecerle a usted si por causa suya yo tengo mi casa de nuevo Y me pude recuperar del alcohol, me pude, pude otra vez reorganizar mi vida Gracias a usted mami, ¿cómo, cómo yo no agradecerle a usted? No, mi amor, a mí no me agradezca, agradecele a Dios Y después de Dios, a la abogada, a ese ángel con quien me topé, que me ayudó Fue la única persona que me abrió la puerta cuando yo malo necesitaba Tú sabes que tú cuentas con mi apoyo, mi amor, que yo soy tu madre Quiero pedirle perdóneme, perdóneme por lo que yo hice Yo estaba ciego totalmente, perdóneme, mi vieja No hay por qué pedir perdón, no hay por qué pedir perdón La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que seas de largos días Sobre la falta del planeta Tierra Este es el primer mandamiento con promesa Sin embargo hay una realidad que ha venido golpeando de manera significativa a nuestra sociedad Y es que muchos jóvenes no valoran en la escala y en la dimensión a sus padres como Dios demanda Por el contrario, los ultrajan y no le dan el valor que delante de Dios los mismos se merecen Como pudimos ver en esta historia, por quien su madre se esforzó hasta lo sumo No la valoró, la irrespetó y provocó que la misma muriese antes de tiempo Lamentablemente sus lágrimas no tenían gran valor ni valía no solamente delante de la sociedad Sino tampoco delante de Dios La misma Biblia contena este tipo de actitud Y sobre los hijos que se portan de esta manera hay una horrenda expectación de juicio Hijo que me escucha, valora y atesora a tus padres ahora que estás a tiempo Antes que sea demasiado tarde Dios les bendiga